Cuando nos vamos de vacaciones en un crucero siempre nos preguntamos, ¿y cómo será la comida? ¿Será buena? Entonces, si te preguntas, ¿cómo es la comida en Carnival Cruise Line? Durante todo este video lo descubrirás. Ahora sí estamos buscando la comida, pero aquella que vimos es paga y queremos el buffet, pero bueno, mientras tanto, mira. Mira, ¿esto qué es? ¿El buffet? No, yambalaya, esto es lo que a mí me encanta. Mira, me está gustando este buffet, me gusta cómo está distribuido y la comida huele rico. ¿Tú sabes que me gusta esto? ¿Qué es esto? Esto es por Rick's, una aunque sea. Es que como hay tantas cosas, yo creo que tengo que servir un poquito de cada uno. Exacto. Esto me encanta a mí, carne con cebolla. Y esto, vamos a ver qué es esto, ¿qué tal? ¿Esto es pescado? Sí. ¿Primeras impresiones del buffet? Bueno, chiquito, pero bonito. Hay que ver el sabor. Por lo menos este primero que he cogido está súper rico, pero sí siento que no hay como muchas opciones para escoger, pero también sé que hay muchos sitios afuera para comer. Sí, yo creo que es que Carnival en este tipo de barco, en esta clase de barco, ofrece muchas alternativas de comida, no solamente aquí en el Little Marketplace. Tenemos hamburguesas, está la parte de Blue Iguana, que es como el Loco Fresh de Royal Caribbean, pero bueno, hasta el momento yo no lo he probado, pero vamos a ver. Voy a probar el Yambalaya. Eso fue lo primero que yo probé, y de verdad que me gustó muchísimo. Bailadito o no bailadita merece. Está bueno, bueno, bueno. Claro, todo eso lo tenemos que ir descubriendo. Recuerden que nos sentimos así como cuando llegamos por primera vez a un país que no sabemos nada, que no entendemos nada, que volteamos hacia todos lados, como que, ¿qué es esto? ¿qué hay para allá? O sea, a pesar de que hemos ido a tantos cruceros, cuando te montas en una compañía nueva, de verdad, es que es como que nunca has estado en ninguno. Y solo como que tiene hambre un poquito. Sí, y estas hamburguesas son muy famosas. Mira, ahí están las hamburguesas casi listas. Las hornean, ¿viste? Oh, sí, les hornean con el queso. Y estamos haciendo ya la fila para nuestro restaurante. No se preocupen de esa raya que están viendo ahorita allí, se llama Flicker. Y eso es un problema con las luces y las cámaras, pero eso es parte del negocio. Lo importante es que estamos confirmando todo. Espero que la comida esté muy buena, porque yo no tengo nada de hambre y vine a comer nada más por miren. Hicimos la fila equivocada. Para nada, para nada. Y vamos tarde. Porque ese se llama Flamingo y nosotros nos tocas en uno que se llama The Pong. Bueno, te sigo, soy listo. Vámonos a nuestra mesa. Hey, how are you? Wow, mira. Este Main Dining Room está lindo. Primera vez en un Main Dining Room de un Carnival. Nos dijeron que hay dos noches especiales donde dan langosta. No sabemos si en las dos noches te dan langosta, pero tienen muy buenos comentarios. Hemos visto muchos videos de YouTube y hablan que la comida de Carnival y que es muy buena. Recuerden que esta es nuestra primera vez y estamos experimentando todo esto y queremos, no sé, mostrar durante muchísimos videos cómo es la aventura de Solito y Dog en un Carnival. Wow, Soro, ¿qué tal? Una ensalada. ¿Y eso qué es? Pero esta es la sugerencia del chef. Mira, esto es pato y esto es cop salad y esto es una lumpia. Una lumpia. Una lumpia de dónde? Esta es la sugerencia del chef. Mira, y esta sopa es de pollo con queso gruyere y está divina. Y te voy a robar. Bueno, y esto es short ribs y según el misionero, 12 horas duraron para hacerlo. 12 horas. ¡Ey, ey, ey! Siedo, pero apurémonos porque nos van a cerrar el almuerzo que quiero comer allá en el de, se llama algo el cochinito, ¿no? Sí, creo que es de barbecue. Entonces, pero en 15 minutos se acaba, así que apurémonos. Peak and Anchor, que es un smokehouse y tú sabes que tiene algo que me encanta. Yo sé que es lo que me encanta. Eso que está allá atrás. Es algo increíble. Cervezas artesanales, ¿no? IPA y todo eso. Vamos a buscar la comida antes de que se acabe y después decidimos si te llevo a ver porque es un recorrido. Ok. Mira, aquí está el menú, Soro. ¿Qué tiene? Carne y Sides. Bueno, allí vemos que decidimos. Mira, entonces el Peak and Anchor, buenísimo. Abre en los días así, de 11 a 2 y media de la tarde. Y tiene, mira, brisket, pollo, además de esos macaroni and cheese y salchichas. O sea, bien, digamos, organizadito las mesas donde estamos acá, viendo el mar, una belleza. Así que bueno, vamos a ver qué dice Soro. ¿Qué digo? Que esto está buenísimo. La comida me ha impactado realmente. Esto de un smokehouse, primera vez que yo lo veo en un barco y más incluido en el crucero. Así que a disfrutar. Y yo creo que todo lo que se viene en este video de comidas va a estar muy bueno porque son demasiadas las opciones para comer. ¿Qué pasó? Viste que me sirvieron un poquitito. Bueno, pero puedes seguir comiendo. Hay una buena razón para eso. ¿Qué? Así puedes seguir probando comida aquí en el barco. Y algo que tiene este barco de carne es que tienes comida hasta las 4 de la mañana. O sea, que aquí no hay excusa en decir, mira, que no había comida, hay pocos sitios para comer. Buenísimo esto. ¿Ya lo probaste? Divino. Tú pediste más que yo, así que te voy a robar un poquito. Miren la cantidad de opciones para comer que hay aquí en el Mardigal. Y no solamente eso, los sitios para beber y disfrutar. ¿Y tú crees que vamos a poder comer en todos estos lugares para mostrárselo a ellos? Mira, no sé, pero este barco tiene 19 decks. Imagínate la cantidad de opciones que tenemos acá. Claro, son muchas personas las que navegan. Bueno, vamos a intentar probar lo máximo, mostrar lo máximo. Si no podemos comerlo, porque es mucho, por lo menos mostrarles lo que hay y todas las opciones para comer. Porque yo misma estoy sorprendida. Entonces, bueno, como veníamos comentando, el show estuvo tan bueno que nos perdimos la noche. Pero esta no es la de gala. Hay mucha gente vestida muy de gala. Bueno, yo estoy casi de gala, pero no 100%. Y es la noche del capitán, porque conocimos al capitán del barco. Sí, se llama Alessodomo. No, no sé, no sé cómo se llama. Pero es italiano, es que es italiano, es italiano. Y bueno, estuvo, presentaron a toda la tripula. ¿Cómo se llaman ellos? El crew, el primer mando. Y bueno, todo estuvo súper lindo, pero ese show me dejó así, como que estábamos adentro del escenario. Y cantaban así en la cara de nosotros. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Bueno, en lugar de filé miñón, te tocó comida al buffet y miren, está vacío, no hay nadie. No, todo el mundo está abajo, o en el show. Sí, pero bueno, la comida igualita aquí en el buffet no está mala. Mira, salmón, brisket, brócoli, ¿y por allá? Yo me pedí estos espaguetis o lingüini, no sé cómo se llaman ellos, jamón y brisket. Pero abajo lo que había no era langosta, langosta es como que dos noches. El jueves. El jueves. Hoy es domingo. Hoy había, ¿qué? Filé miñón. Filé miñón. Y aquí está el postre, tenemos ron cake. ¿Y qué más tenemos? Como un pastel de maíz, algo así. Este es de una panacota de chocolate. Y esta es simplemente crema de vainilla. Ok. Mira, y solo se está sirviendo algo acá. Estoy tomando agua. Ay, está rico, chocolate caliente. Está bueno. Bueno, bueno. Pero está dulce. Muy dulce. Bueno, seguimos. Y aquí tenemos esta maquinita de helado, que creo que está abierta hasta las 10 de la noche, pero ya son casi las 11 y está todavía operativa. Así que bueno, Zorito, es toda tuya. ¿Quieres de vainilla? ¿Quieres de...? No, yo prefiero esto. Bueno, ya lo agarraste. Ya lo agarré. Te voy a rematecar. De vainilla. Me gustó mucho el de vainilla. O también el cha-cha-cha-chocolate. Ay, ya te serví de vainilla. ¿Pero viste cómo se llama? ¿Cómo? Cha-cha-cha-chocolate. Y te serví un poquitico porque es muy tarde para estar comiendo tanto helado. Ok, ok. Porque es que viene la competencia. Ustedes saben que yo soy fanático de los helados. Imagínense, en este barco están casi las 11 y todavía están abiertos. Mucho problema aquí. Está lindo este barco. Y ahora lo quiero más todavía. ¿Por esto? ¿Por los helados hasta tarde? Aunque en el Icon eran las 10 de la noche y estaba abierto. Sí. No puedo hablar, pero aquí le ganó. Son casi las 11. ¿Hasta qué hora está? ¿Se ve que está por siempre abierto 24 horas? Vamos a preguntarle a uno de ellos. Que haya estado aquí y que se haya venido a la maquinita de helados después de las 12, 1, 2 de la mañana. Recuerden que esta es la primera vez que estamos acá. Estamos muy impresionados. Teníamos otra visión. Desafortunadamente se está acabando el helado. Quedan cuatro conos, nada más. Solito se los va a comer así, pero ella va a poner la cara acá y le hago así. ¿Se imagina? Hola, buenos días. Hoy nos paramos bien temprano a desayunar, pero ¿qué haría comeremos? ¿Dónde quieres? Bueno, yo creo que me provoca hacer algo muy mexicano. ¿Mexicano? ¿De desayuno? De desayuno. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver primero el buffet y luego yo sé lo que tú quieres. Es lo que está aquí mismo. Llegamos entonces aquí a la Blue Iguana. Tu querida Blue Iguana como que es muy buena porque... O el favorito para desayunar. ¿Viste la fila ya? Sí. Vamos a ver el buffet y yo te lo traigo aquí a comer. Ya estoy viendo lo que quiero. Mira, adelante, taco. Chiquen burrito. Breakfast burrito. O breakfast burrito. Bueno, entonces Solito. Yo apurada por comer. ¿Estamos entrando aquí al Marketplace? Yo no te he dicho, sí lo he dicho, que me encanta este Marketplace. Es distinto a todos los buffets de los barcos desconocidos. Lo siento, pero como en mi casa. No, y lo que me gusta es que hay muchísimas ventanas. Sí, que eso sí, el buffet aquí en este barco es de los cientos pequeñitos. Sí, o sea, pocas opciones para comer, ¿no? Exacto, no pequeñito en tamaño, porque ya ven que hemos caminado y caminado y hay muchísimas mesas, pero las opciones son como que una vueltita y ya, eso es todo lo que tienes en cuatro estaciones separadas, todo lo mismo. Y aquí, huevos, hash brown, huevos, con salmón, ¿viste? Y estos son... Con salmón. Y ahí dice chorizo british. Mira, frentos, oh, qué rico. Mira, ¿y a qué lado? Allá tienes omelettes, o sea, pides a tu gusto, aquí cereales, lo mismo que tienes de este lado. Eso he notado, fíjate, esto tiene como dos alas y tienen lo mismo. Tienen lo mismo, o sea, tú tienes, para que hagas fila de un lado o fila del otro, no tienes que darle la vuelta a todo. Es lo mismo en todos los lados, pero fíjate, eso es todo y allí que tienes unos huevitos y beans. Pero antes de continuar, tenemos que tomarnos un café. Mira, y de este lado, hay también burritos, no burritos, no, pollo, de desayuno. Hola, mi amigo, ¿qué tienes para el desayuno? ¿Puedo tener uno? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, por favor. ¿Puedo? Oh, un poco, sí. ¿Puedo? Sí. All right, muchas gracias. Oh, no frío, no frío. Sí. Sí. Y además de eso, ¿qué desayunas con? Con nuestro amigo Chak. Con tu amigo Chak. Y mira, ¿le gusta? Está divino, le ponen como una miel, algo así. ¿Como? Esa receta es de él, supuestamente. Ah. Esa receta es de él. Ah, ¿toda? Sí, claro. Hola, amigo, gracias. Tú sabes que él es el Chief Fon Officer. El que se encarga de toda la diversión de cardio. Exactamente. Bueno, vamos por la segunda parte del desayuno. Mira las manos de Shaquille. Ahí está, míralo. Mira. El amarito de Zoro, mira. Ay, mira el tamaño de las manos de él. Es gigante. Es que él es gigante. Sí, mira. Con razón tiene estas manos tan grandes. ¿Pero qué te pediste? Unas arepas. ¿Arepas? Sí, me provocó más que el taco. O que el burrito. Entonces hoy teníamos un desayuno muy variado. Desayunamos con una receta de Shaquille O'Neal. Y además de eso. Unas arepas. Solo se pidió unas arepas. Rellenas de queso. ¿Cómo se pronuncia eso en inglés? Arepas. 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 Y lo mejor es lo tuyo. No, eso es lo que estoy esperando. Ese burrito. Burrito de desayuno. Con tortilla de jalapeño. Ah, esto lo pediste a propósito para que yo no lo pruebe. Pero tú no has visto nada aún a la izquierda. Aquí tenemos otro barco de Carnival. Es un barco chiquitito. Se llama Elation. Él sale de Jacksonville. Pero allá tenemos otro barco que se llama Celebrity Beyond. Y hasta atrás tuyo. Ah, y allá viene llegando uno. Creo que es el Sea Escape or Sea Shore. Uno de los dos es. Pero lo importante es que vamos a comer. Vamos a probar esto. y ver de verdad si vale la pena desayunar en un carnival. Yo creo que sí. Nada más con la arepa ya estoy feliz. ¿Qué tal? Yo la quiero probar. Bueno, yo la voy a probar. Vamos a ver. Solo me dio un poquito. Y ahora, el burrito. Burrito time. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Ok, esta comida aquí en Carnival superó mis expectativas. De verdad que está todo lo que hemos probado es buenísimo. Acuérdeme que... Te roban. ¿Vieron cómo aprovecha? Es que está súper rica porque es como con un poco... Con maíz. Maíz real. Entonces sabe y se siente el maíz. Entonces, lo que estaba diciendo. ¿Te gustó la comida? Divino. Y eso que nada más hemos ido a cenar una noche al main dining room. Estaba súper rico. Pero como tenemos otras opciones, como podemos entrar al chino-mexicano, como podemos entrar al italiano, no sé. O sea, son como que muchas opciones y queremos probarlo todo. No sé cuánto vamos a poder hacer. Muchas gracias. ¿Y no le echaste salsa blanca? Aquí en Street Eat, hoy cambiaron la comida, por supuesto, y hay que probarla. Yo creo que todos los días hay que venir a ver qué hay. Bueno, hoy creo que me voy a decidir entre el Sticky Rice and Chicken o el lomo salteado. No, no te vas a decidir por alguno. ¿Cómo se dice el lomo salteado o salteado? Yo le decía salteado. Creo que no sabía decirlo. ¿Es lo que te vale escrito? Yo no sé decirlo. Eso es coreano, eso es peruano, ¿no? Vamos a bailar. ¿Mexicano? No, ok, vamos a pedir las dos. ¿Oh, sí? Bueno, no sé qué vamos a pedir, si el lomo o vamos a pedir este que se llama Sticky Rice con chicken. Porque viene envuelto y me llama la atención eso. Es rarísimo, sí. Ahí viene el chico, míralo. Hola, mi amigo. All right. Gracias, mi amigo. Gracias. Wow, gracias. Ahí está, mira. Sticky on Chicken. Hola, ¿qué tal? Ya nos cambiamos. Nos vamos a comer a un sitio que supuestamente es muy bueno porque es una fusión chino-mexicano. Bueno, no es fusión, sino que puedes pedir o chino o mexicano. Un poco raro, un poco raro. Nosotros creíamos que era... Todos los días habíamos creído y estábamos emocionadísimos porque íbamos a cenar allí porque creíamos que era una fusión. Y una vez nosotros comimos comida Nikkei, que es fusión entre japonés y peruano. Y nos gustó muchísimo. Entonces dijimos, wow, debe ser algo parecido a esa comida Nikkei. Mira cómo están haciendo todo allí. Qué cocina. Hey, ¿cómo estás? Entonces ya nos vinimos al restaurante. Llegamos justo a tiempo porque teníamos la reserva a las 7 y media. Porque hoy nos va a salir gratis. Este es un restaurante de especialidad, pero la segunda vez te salen 8 dólares, que tampoco es mucho. Pero la primera vez que vienes durante tu viaje es gratis. Entonces aquí tenemos taquitos de camarón y aquí tenemos que... Taquitos de lechuga. Mira, aquí trajeron otra cosa. Ah, nachos. Oh, wow. Oh, mira, el queso fundido. Sí. Bueno, entonces tenemos acá estos taquitos de lechuga, que son chinos. Y aquí estos nachos, que son mexicanos. Bueno, esos no mexicanos, esos tec-mex. Mira, entonces este es el pescado frito. Por aquí nuestra amiga pidió carne con brócoli, yuca. Y sonito. Carne con brócoli y yuca. Entonces, Guy Ferry. A ti te encanta, ¿no? Claro, por eso te traje a comer aquí las hamburguesas favoritas del barco. Míralo, preparándolas. La receta original. Y ahí está la fila, ¿no? Uf, está larga. Sí, dale. Pero mira la cantidad de opciones que tenemos acá. Esa, wait, ya va. Cuéntame, ¿con qué? ¿Con bacon? Con tocineta. La carne es esta con tocineta. Esto es bueno, buenísimo. Bueno, vamos a probar ahora esta hamburguesa. Una papa anta. Está divina. En serio, está divina. ¿Y a dónde vas? Aquí, a comerme un helado. ¡No! Este lo tienes disponible hasta las 10 de la noche. Te voy a llevar algo mejor. Estamos aquí en el Lido Marketplace, en la hora del almuerzo. Y Sorito nos va a dar el tour. Y yo voy a estar detrás de las cámaras conversando con ustedes para ver si les provoco o no. Lo que pasa es que te traje para acá por una razón específica. Porque ya comiste hamburguesa, porque las de allá son buenísimas. Pero hay algo que te va a gustar mucho más que la hamburguesa. Bueno, hoy es el día 4. Vamos a ver. Y de este lado tenemos... Oh, mira. Wow. Una carne aquí. Y aquí, pork steak, ratatouille y city al forno. Está bueno. Vamos a probar solo la paella, pero yo no te traje acá para que comieras paella. Sorito, mira esto. Chocolate raspberry cake sin azúcar. Pero es que todavía no sabes por qué te traje aquí a la hora del almuerzo. Ah, yo sé. Por esto. Por la ensalada. No. Oh, mira. Y yo te traje aquí al buffet. No fue para que te comieras esta paella, que estaba riquísima. Sino para que comamos gelato. ¿Y estos postres están solo? En el almuerzo son mejores que en la cena. Eso sí. Porque tienen el gelato. El gelato está solo en el almuerzo. Y te ponen tres cakes así buenísimos, además de los que tienes allí atrás en la barra. El gelato es de parchita. Passion fruit maracuyá. Qué rico. Divino. Los de afuera, el que Douglas quería agarrar, están hasta las diez de la noche. En cambio este está solo a la hora del almuerzo. Por eso le dije, eso lo comes después. ¿Y estos cheese cakes de qué es? De manzana. No, pero el gelato es una cosa loca. Y aquí el eje caramelo. Lo que pasa es que no estaba listo todavía. Nos dijo, esperen diez minutos. Pues esto está mundial. Este. Este está buenísimo. Bueno, y seguimos aquí en el Lidl Marketplace. Sorito se buscó otro gelato. Imagínate, el segundo en menos de cinco minutos. Pero es que está muy rico. Prueba este. Para probarlo. Este está mejor que el de maracuyá. Este es como de dulce de leche. Pruébalo, pruébalo. Esto es demasiado rico. Mira, es que sigues caminando y hay muchas más estaciones. Miren esta estación. Esta es de perros calientes, de hot dogs. Y tiene diferentes tipos de salchichas. Ya están todos los toppings. Ahí está gelato, ensaladas, dulces. Sorito, ensaladas, cerveza. Es que esta me tiene impresionada. Mira. Wow. Cevapi. Eso se llama cevapi. Hot dog hamburguesa a la vez. Sí, sí. Claro, mira. Estilo croata. Bueno, decidimos comer primero. Está buena la comida, ¿no? Rapidito haciendo el buffet porque preferimos el choc que comer. Exactamente. Están tan buenos los chocs que ustedes saben que nosotros amamos comer. huevos revueltos, papas. Vamos a ver qué. Oh, mira. Y quizás una papita de esta. Y listo. Con esto es suficiente. Ah, podemos buscar queso. Ok, vamos. Lo que te encanta. Amigo, lo que te gusta a ti. Estos huevitos están, pero divinos. Esto también. Esto más o menos. Y el café, perfecto. Ah, el café está buenísimo, pero mira lo que Douglas está usando todos los días. Y solo iluminándome ahí. Mira la cola. ¿Estás viendo la fila? O sea, que hay que probar esto también. Yo creo. Donde hay fila quiere decir que hay algo bueno. Y estamos en uno de los staples acá, del Mar del Gras, que se llama Big Chicken, con el amigo Shaquille O'Neal. Míralo allá. Con nuestro amigo Shaquille O'Neal. Hola, señor. ¿Puedo tener un sándwich de chocos con carne de blanco? Sí, señor. Sí, pecado y leto. Sí, de daumen. Sí. Oh, ¿verdad? Sí. Oh, ¿verdad? Oh, eso es bueno. All right. Gracias. Dina, ¿qué tal? Mira, y aquí tenemos más toppings, si quieren. Pero mira, eso es grande. Yo creo que ya tiene suficientes. Eso está grandísimo. Mira, y aquí en el Mar del Gras hay tantas opciones para comer que uno no para. Hoy es un día, sí. Y ya hemos comido, no sé, como cinco veces. No sé como cuántos helados hemos comido. Y ahora nos vamos con este sándwich de pollo. Vamos a ver qué tal. Pero mira las papas. Son papas reales, ¿viste? Ok. Y empiezo. Y lo que me gusta de este sitio es que tiene dos tipos de carne. Carne oscura y carne blanca. Es pechuga, el otro es muslo, ¿no? Y esta está, pero espectacular. También puedes ponerle o agregarle la salsa de Shaquille, que es un poco picante. Y si quieres un poco más picante, le agregas un cold slow, que viene con pepper y chile. Imagínate eso. Mira, Zorro, entonces, ¿este está incluido? Sí. Bueno, menos mal que nos fuimos al Main Diner Room, porque vamos a probar el restaurante Pochinito. Mira, Zorro, entonces. Me encanta. Menos mal que nos perdimos el Main Diner Room. Mira, tenemos la banda en vivo. Ahorita estamos aprovechando de hablar, porque están en un minuto de break. Te entregan estojita. Sí. Y tú marcas lo que quieres. Oh, wow. Yo quiero carne, por favor. Sí, pero mira, ellos tienen por un cargo un poquito extra, la especialidad de Guy Fieri. O sea, que aquí no solamente come las hamburguesas de él, sino esto. El Pit Master. Él es el Pit Master. Wow. Pero mira, es que ahí tienen banda en vivo. Es súper agradable. Lo que me encanta aquí de Carnival, es que si quieres comerte pajaki, sushi, si quieres ir al Main Diner Room. Inclusive, comer comida china, mexicana, o por qué no, comida italiana, tiene todas esas opciones abiertas. Pero un barbecue. Carne cocinada por 18 horas. Eso, para mí, ya yo dije, no. No, no me importa ir al Main Diner Room. Obviamente, mañana sí tenemos la langosta. Eso sí no lo voy a hacer así, no lo voy a hacer skip, sino que nos vamos a ir directamente para allá. Algo interesante que yo creo, es que cada experiencia es muy personal, ¿verdad? Por los momentos, hasta el 2024, llevamos más de 25 cruceros. Y esta crucera, a nosotros nos impactó, tanto por la atención, por la comida, y sobre todo, por la variedad. Y aquí tenemos todas las salsas de Guy Fieri. Carolina No. 6, Brown Sugar, Kansas City, Sriracha, todo. Yo me imagino que tú las vas a probar todas. Por supuesto. Y además de eso, tienes cocteles también de Guy Fieri. ¿Tú qué? Que se llama Guy Fieri Caliente Margarita. No he visto eso. Una margarita caliente. ¿Querá caliente de qué? Porque tienes a la peña. Ah, porque tienes a la peña. Yo pensé que era otra cosa. Ah, bueno, cuidado. Guau, Zoro, mira. Tenemos salmón, pollo, brisket, ensalada. Y tú por allá tienes hasta una hamburguesa. Pero es que yo no me di cuenta que pedí una hamburguesa. Te pasaste. Yo no me di cuenta, en serio. Yo no te así. Guau. Y eso qué es, mac and cheese. Oh my God. Pruébalo, pruébalo. No, no puede, no puede. Uh. Mira, la ensalada está divina, pero me hizo llorar de lo picante que está. Pero muy buena la comida. Oh, oh. Esto acá es un paraíso. A mí me encantó. Porque tiene de todo, ¿no? Tienes esto. Es un paraíso, porque mira, esto está ilimitado. Un cake de pera con harina de almendras. Suena muy bien. Yo creo que puedes agarrarlo, no seas pichirre. Mira esto, que es lo que dices, que quiero agarrar de todo. Este es de tres leches de chocolate. Pero este es el que más me llama la atención. Esto es una cosa, mira, parece casero. Tiramisu. Mira, mira eso. Oh. Y este es walnut pie rum bread pudín. Hay que probarlo. Pero vamos por el de atrás. Ok. Un poquito, un poquito así, nada más para probar. Entonces, ¿cuál ganará? ¿Esta tiramisú o la torta de almendra de dieta sin azúcar? Esto no es de dieta. Yo creo que va a ganar este. Yo también, y es la primera que voy a probar. Uy, dime. Si es bueno o es mala. Pero es que es de ron. De ron. ¿Qué tal? ¿Está buena? Ok. Ahora me toca a mí el honor de probar. Eso. ¿Qué es ese? Tiramisu. Pero viste que es un tiramisú como muy blanco. ¿Está rico? Mira, esto es para agarrar la bandeja entera atrás. Lo que pasa es que después te va a dar algo, un golpe glicémico en la sangre, ¿no? Mira esto. Prueba la de almendras y me dices cuál gana. Cuéntame tú. Está buena. ¿Y esta? A mí sí me gustó esta mucho. ¿Cuál? La de almendras. ¿La de almendras? Sí. Creo que me gustó más que aquella. No puede ser. ¿Y de tiramisú? Mira, y esto se llama chamis kebab. Me encanta esto. Bean sauce. Y la comida aquí, buenísima. Me encanta porque tiene burrito bol y le dices qué quieres y tienen hasta camarones. ¿Qué te pediste eso? ¿Un burrito bol? Un burrito bol y además de eso, esta carne que es como un kebab con una salsa de menta. Y es de lentejas. La bolita es carne con menta. Oh, ok. Wow, mira. Y aquí llegaron más tacos. Mira, y aquí tenemos unos de fish y pork. ¿Tú sabes que este lugar acá, cómo se llama? ¿Blue Iguana? Blue Iguana. Es uno de los más populares. Es donde más fila se hace. Y ustedes saben que donde nosotros vemos fila, vamos a probarlo. Entonces hoy es la noche formal. Y bueno, vamos a tener langosta, prime reed y muchas otras cosas. Sí, nos venimos por fin al Main Dining Room. Es que son tantas las opciones para comer que no habíamos tenido oportunidad de volver. Y los chicos que nos están atendiendo se quedaron así como que, ¿y por qué no habían vuelto? Pero es que habíamos comido en tantos sitios que no podíamos. Mira, y pedimos la segunda, sin costo adicional. Si pedís la tercera, son cinco dólares. Cinco dólares. Pero recuerda que son colitas y son pequeñitas, mira. Sí, pero buenísimas. Pero está súper rica. Mira, y me consintieron hoy. Me trajeron dos heladitos y esta Melting Carnival Chocolate. Y yo, el Crème Brûlée. Crème Brûlée. Porque tú sabes que él escoge los postres por nosotros. Sí, sí. El chico de... Él es el que dice, agarra ese y ya. Sí, él no nos deje coger. Bueno, esto está incluido, el agua y el hielo. Yo voy a tomar un poco de agua, pero hay una cosa que a ti te gusta mucho. Y esto también, ¿no? Mira, estas, estas aguitas que están preparando ahorita acá. Todo esto está incluido. Sí. Y, ¿de este lado qué hay? ¿Qué quieres? ¿De fresa, de chocolate o de los dos? Bueno, sí, el mezclado para probarlo. ¿Qué tal? ¿Y cuánto te voy a servir? Es que yo no sé servir este helado. No me va a quedar bonito. Ya, ya, ya. Muy grande. ¿Qué tal? Vamos a probarlo. Sexy lady. ¿Qué tal? Cuéntame. Voy a ver, no he probado. Buenísimo. ¿Sabes qué me encanta? ¿Qué te gusta? Que tú mismo te sirves el helado. Entonces, te sirves la cantidad que quieres. Yo quería probar el de vainilla porque el de fresa realmente no me gustó mucho. Este está buenísimo, pero fíjate, te sirves un poquitico, sabes que te gustó. Y después te sirves kilos y kilos de helado. Hay que me gusta de acá, del Lido Marketplace, que te ponen todos estos tabascos pequeñitos. Mira, todo ordenadito. Tú te lo llevas a la mesa y después tú vienes y lo buscas acá o lo puedes traer para acá también. ¿Una pregunta? ¿Qué será? ¿Está incluido? Por supuesto. ¿Y toda la comida del buffet? También está incluido y miren. Bueno, te voy a mostrar una de mis debilidades. El café regular está incluido. Oh, wow. Y además de eso, hot water. O sea, agua caliente para el té. Para el té, ¿pero dónde está el té? Aquí está. Pero fíjate, tienen... Ok, ven y te muestro lo otro que me llamó muchísimo la atención. Oh, esto sí. Tú escaneas, o sea, la tarjetica y te cobran 21 centavos por cada onza. O sea, mira, no está mal. Pero es dependiendo de lo que tú te sirvas. Porque yo he visto que viene la gente con su vaso gigante. Y como es por la cantidad que te sirve, pues bueno, tú decides cuánto pagas. Esto es pad thai. Pad thai, wow. Mira. Zoro, tu pad thai. Recordándote de Tailandia. ¿Soy si se incluyen? Mira, el pad thai está incluido. Así que, a probarlo. Esto te encanta, Zoro. Estos son los bao. Vamos a ver igual si están incluidos o no. Porque esto me encanta. Entonces, resumen. Tienes el pad thai, tienes acá los bao. Entonces, seis alitas nos cuestan 5 dólares, 24, 18 dólares. Y tienes muchísimas salsas. Seafood Jack no está incluido. Time Fry sí está incluido. Este crucero. Este es de camión asiático. Bao. Y aquel es el de pad thai. Que estos tres están incluidos y ese no. Pero no. Se me olvida. Claro, aquí también tienes una alternativa paga. Que a Zorito le encanta. Las alitas de pollo. Y eso no está incluido. Y aquí están los precios. Te la venden 24 alas por 18 dólares, por ejemplo. Y aquí están los precios del Sea Shock. Desde, entiéndate, steam lobster, snow crab. Tienes el lobster roll de 18 dólares. Claro, esto te lo venden por libra de acuerdo al precio del mercado. Porque ese precio fluctúa. Blue Iguana está incluido. Está muy cerca de la piscina. Y tienes tacos, tienes burritos. Y en la mañana abre para ofrecer desayunos. Pero aquí tienen tacos de pollo, pescado y de puerco oceano. Mira Zora. ¿Qué tal? Te vas a comer tus tacos que están incluidos en tu crecero. Uy, qué sabroso. Eso se llama carnitas, ¿no? Sí. All right. Thank you so much. Oh, ok. Thank you. Un toque de cilantro. Ok. Y tú sabes qué también le vas a poner? Pico de gallo. Uy. Perfecto. Ah, eso no me provoca ahora. Chile, salsa roja, pico de gallo. Bueno, tú sabes que le puedes poner un toque de esto. Pero un toque. Es extra picante. No, no. Esta se llama así. Así y así. Y pico de gallo. Y pico de gallo. Perfecto. Y, ¿qué más? Unas salsitas. Ah, bueno. Ok, aquí tenemos black bean and corn salsa. ¿Y allá? Un poquitito de nata. De nata. O crema fresca. Pero estos tacos los estoy preparando. ¿Qué más? Que me encanta. Salsa verde. Tomatillo salsa. Es el estendido. ¿Qué? Tacos están. Ok. Y esto no está incluido de la cerveza, obviamente. Pero lo que me llama la atención es que tú escaneas tu tarjeta con que abres la puerta de tu habitación, de tu camarote. Y aquí te sirves, mira, IPA y tienes una que se llama caribbean wheat. Esta es así como de trigo. No me gusta mucho la de trigo, pero bueno. Mira, esta es de un puerquito y esta es de una de ranitas. Pero se ve buena esta. ¿Y esta es la que hacen allá abajo? Porque se llama... Yo creo que sí, sí. La hacen aquí abajo, así, aquí en el barco. ¡Guau! Entonces, ¿qué te pareció la comida aquí en Carnival Cruise Line? Quisiéramos leer tus comentarios en la sección de abajo. Y si no estás suscrito, te dejamos un código QR aquí en la pantalla para que te suscribas y comentes desde tu teléfono celular. Así que hasta aquí hemos llegado con este video. Y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y sobre todo, déjanos un like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura en cualquier parte del mundo.